Hola que tal felinos como estan? Espero que esten lo mejor de aquí Gio con un nuevo video y bien mis amigos en esta ocasión vamos a enseñarles como pueden cepillar de forma correcta a su gato. Se que suena obvio, se que suena logico pero créanme que tiene su ciencia para hacerlo de una manera correcta. También quiero invitarlos para que chequen en la descripción de este video todos los tutoriales que hemos hecho, ahí están los links ahí abajo, de como bañar a tu gato por primera vez, como cortarle las uñas, en fin, todos los tutoriales van a estar en la descripción de este video. Así que bien dicho esto, comenzamos a cepillaración. Y bien mis amigos, antes de empezar aquí a peinar a nuestro gatito, vamos a darle unos consejitos para que tenga un pelo brillante como este que está aquí, como pueden ver. Tiene un pelo brillante y sedoso y radiante por la razón de que le damos omega 3 y omega 6 que lo trae el alimento, eso le ayuda mucho a su pelaje. También usamos este tipo de peine, como pueden ver es un peine bastante, se ve agresivo pero no lo es, es bastante áspero que es especializado para mascotas. Y bien, ya vamos aquí a empezar a peinar a nuestro gato. Lo primero que tienen que hacer es sostener siempre al gato de esta manera, siempre poner la mano aquí, por si acaso el gato se quiere escapar o morder, no puede hacerlo. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a coger al gato y vamos a estrojarlo de esta manera, a él no le va a gustar y es muy posible que se ponga agresivo, porque, ni que fuera un perro, ¿verdad? No le gusta, porque de esta manera vamos a sacarle todo el exceso de pelo. También podemos hacerlo de esta manera, así como si estuvieran pellizcándolo, como pueden ver. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente, ustedes lo pueden hacer con karma en su casa. Y también la pancita, como pueden ver aquí, y debajo de la axila checar que no tenga pulgas. También es muy recomendable peinarlo, si es de pelo corto como este, dos veces por semana. Y si es de pelo largo, como un persa por ejemplo, lo vas a peinar diariamente. Bien, lo primero que vamos a hacer es, ya que tengamos el gato así completamente despeinado, vamos a usar el peine y vamos a usarlo de forma opuesta, como lo estábamos haciendo. De esta manera. Así, completo. Y vamos a dejar siempre esta parte, no sé si se puede enfocar, de esta parte, siempre al final, ya que si le pasamos aquí el peine, se va a inquietar demasiado, miren. Como pueden ver, se inquieta demasiado, o sea, siempre dejamos esa parte para el final. Lo ponemos de esta manera, y lo pegamos a, digamos que despeinar completo, mis amigos, completo. Las patas, todo. También la parte de aquí de la panza también, de esta manera. Y no se confíen cuando están peinándolo, porque los puede atacar, ya que no le gusta. También es muy recomendable hacerlo a temprana edad del gato, ya que si lo hacen un gato adulto, pues es mucho más complicado. Y bien, una vez hayas hecho esto en todo su pelaje, vas a empezar a peinarlo para el lado correcto. Te alejas un poco, lo sostienes siempre de aquí, y lo vas a empezar a peinar de esta manera. Con suavidad. Y como pueden ver, el gato siempre se va a querer impulsar hacia el frente, pero como tenemos nuestros dedos de esta manera, él no se va a poder escapar. No le vas a hacer fuerza ni nada. Como pueden ver, lo hacemos de esta manera, completo. Yo lo estoy haciendo rápidamente, pero ustedes pueden tomarse todo el tiempo que deseen. Mínimo 10 minutos. Lo peinamos aquí completo. Y le peinamos aquí la pancita. Peinamos aquí la pancita. Y luego, ya cuando esté terminado así, peinadito bien, como les gusta a ustedes, vamos a cogerle las patas delanteras, y vamos a tratar de acostarle a la cama. Y entonces ya, de esta manera, lo vamos a acostarle de esta manera, y le vamos a dar como una especie de masaje para acomodarle todo su pelo, ya que se despeina un poco con tanto movimiento. Como pueden ver aquí en pantalla. Como pueden ver, ya se quedó bastante quieto. Y obviamente, pues él va a querer impulsarse hacia el frente, y eso lo vamos a utilizar nosotros de ventaja para aplanarle el pelo, como pueden ver aquí en pantalla. Y por último, para quitarle lo que es el mal sabor, por decirlo de alguna manera, de la peinada, lo van a colocar de esta manera, y se lo van a llevar aquí, de esta manera, y lo van a acariciar suavemente, para acarmar a nuestro gatito, para que esté 100% cómodo, y para que se sienta en confianza. Y nada, mis amigos, esta la manera correcta de como peinar a su gato. Si te gustó este video, reglame un like, suscríbete a este canal, síguenos en nuestras diferentes redes sociales, apóyanos también con el canal de Florizor de Tecnología, para videos de tecnología, todo sobre Apple, Unboxing, Review, etc. Y nada, mis amigos, también checa la descripción, todos los links que tenemos ahí de nuestras recomendaciones. Y nada, mis amigos, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Y antes de terminar, vamos a darle un premio a nuestro gatito, porque se ha portado muy bien, son este tipo de premios, no sé si se pueden enfocar. Y vamos a darle un premio, porque se ha portado muy bien a nuestro gatito. Por lo menos le podemos dar dos, de esta manera, y lo acariciamos cuando esté comiendo, para que él sienta confianza, y no sienta que es algo malo. Así que nada, mis amigos, ahora me despido. Hasta un próximo video. Bye.